Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. No todos, ojo, el Jota tira muy bien, pero el récord es totalmente de phishing, de combo. No sé, hay cosas que no me gustan como están haciéndolas. Creo que es este, el que tengo medio montado ya con la build. Vamos a verlo. ¿Cómo se consiguen más espacios en alijo? Tienes 5 de base, 1 que compras con oro, 4 que consigues completando nivel 8 de diario. En 4 temporadas y 2 que apagas al comprar el negromalte. Vale, vamos a ver si lo tengo por aquí guardado, que creo que sí. Goblins. Y GR. Vale, es este. Que le va a faltar el cinturón, que será un cinturón de un brazal. Vale. Pues entonces nos vamos a venir aquí y vamos a meter todo esto aquí. El de Goblins es el que yo he estado utilizando en T13. Creo que lo único que le falta es los pantalones de páramos. Por si en esto no los tiene, ¿verdad? No. ¿Qué son estos? El cinturón será un cinturón de oro, que seguramente lo tenga en el cruzado. Unos Nemesis, que seguramente estén en el cruzado. Y el segundo anillo lo tenga también en el cruzado, que será el de radio recogida. Vamos a quitar solo el cruzado, que lo tengo por aquí. Con el cruzado yo creo que vais a gozar. El cruzado me lo he dejado para el último. Es el que sé que mucha gente le tiene ganas. No, miento. Porque el cruzado es el que te regalan el Roland. Y el que tengo que enseñar el Roland. Sí, señor. El que tengo que enseñar el Roland. Vale, no pasa nada. Me enseñaré el Roland. Tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Creo que no hace falta nada más. Quizá la Jingum, de fuerza. No sé si me hará falta, por si acaso la saco. Va a ser un streaming completo, ¿eh? Enseñando todas las builds. Que por cierto, se viene una sorpresita. Dentro de poco a lo mejor me vais streameando en otro sitio de otra manera. No puedo decir mucho más todavía, pero cuando pueda decirlo, espero que... Efectivamente, teníamos el brazal. El pantalón. El cinturón, yo creo que sí que era un cinto de loro. No estoy seguro al 100%, pero yo creo que sí. Así que me lo voy a equipar, el cinto de loro. Y el anillo, nos vamos a poner... Tengo la sortija varicia en el cubo. Me tengo que poner el de... Me voy a poner un Jordan. ¿A qué voy? A físicos. Me voy a poner un Jordan a físicos. De destreza. Pues no tengo otro, ¿verdad? Fuego, rayos, veneno, frío... No, no tengo otro. Pues me voy a poner este mismo. Vale, nos vamos a cambiar esto rápidamente. Vamos a cambiarnos la destreza por fuerza. Si podemos, por probabilidad de golpe crítico. Porque voy a doble espada. Media daño me vale. La probabilidad de golpe crítico es porque yo ahora mismo tengo un 44. Con esta probabilidad de golpe crítico me pondría en 60, en 50, que es donde yo quiero estar. Ahí lo tenemos. Vale. Entonces. Gema que le voy a poner aquí. Un Dundra acaparador. Esta sería la build de páramos que utilizaría en T13 casi seguro. Voy a guardar todo esto. Y vamos a ver qué le podemos hacer para potenciarla. Para bajarle un poquito los requisitos. Vale. Supongamos que la vamos a utilizar en contratos. Para contratos yo la jugaría de esta manera. Porque me da Jingum, que me baja los CDs. Me da que los santuarios me duran 10 minutos. Me da radio recogida. Me da dureza. Me da daño. Vamos a verla trabajar y pues valoramos. Lo que me voy a poner en Autocastio va a ser el grito. Y yo lo que haré será. Pues vamos a poner a prueba, por ejemplo, Reesqueleto. Vamos a venirnos, por ejemplo, al Acto 4. A ver si tenemos que matar a Imperius. Tiramos los gritos. Nos vamos a poner en Autocastio estos dos. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tirarnos de vez en cuando la... Esta. La carrera, ¿vale? Solo llevamos la carrera. Fijaos la velocidad de movimiento que tiene esta cosa. Reitero que estoy en Tormento 13. Ahora falta ver si además de tener esta velocidad de movimiento, mata. Moverse se mueve muy bien. Es un hábil muy capaz de moverse entre 13 bien. Como podéis ver, de momento las cosas pequeñitas las mata bien. Vamos a ver qué tal se porta contra un Elite. La dureza que tiene, la capacidad de matar que tiene. Vamos a ver qué le hace al Elite. Bueno, pues esta es quizá el punto flojo que tiene esta versión, tal y como yo la llevo. Ahora la podemos potenciar un poquito. Y es que llega a los sitios muy deprisa, seguramente de las que más, pero en matar a los élites tarda un pelín. Tarda un pelín porque es un hábil que esos multiplicadores son muy inferiores a lo que tiene otras clases. Vamos a meterla en una falla. ¿Te has hecho otro clan? ¿Yo? No, ¿por qué? ¿A qué te refieres, Grogui? No sé de qué habla. Vale. Puntos Paragon. Espérate que estoy jugando con los puntos Paragon. Nada, da igual. Voy a dejar los puntos Paragon puestos en un momento. Para que veáis cómo trabaja en el mejor de los casos. Y luego los quito y vemos cómo la ajustamos. Por si con los puntos Paragon ya me estaba costando matar. Ahora veremos qué sucede si encima los quitamos. Yo esta personalmente la jugaría en Tormento 11. Yo esta no la jugaría en Tormento 13. Yo en Tormento 13 jugaría un Set de la Tierra. Porque el Set de la Tierra, me parece que el Set de la Tierra, Jingum, va mucho mejor. Es mucho más rápido. Pega un salto, mata todo y se pira. Pega un salto, mata todo y se pira. Esta es la ventaja que tienes que a la hora de moverse, sobre todo para contratos, es una bestia. Como podéis comprobar, se mueve súper rápida. Pero yo al menos tengo sacrificado mucho daño. Mucho, mucho daño. Le tengo puesto muchísima velocidad de movimiento. Entonces, aunque sea una build que realmente escapa de hacer estragos, es una build que tarda demasiado en matar. Toda esa velocidad de movimiento que me he puesto sacrificando daño, me repercute en esto que estáis viendo. En que tarda un poquito en... Ahora, si alguien decide jugar con nosotros y ese alguien va matando, no tengáis ninguna duda de que lo vamos a poder seguir sin problemas. Vamos a ir a su ritmo sin ningún problema. Vale, vamos ahora a probar la misma build exacta, pero sin puntos paragon. Para ver cómo sufre esta cosa si yo le quito los puntos paragon. Hijo de puta. Vale, vamos a quitarle los puntos paragon. Están todos quitados. Vamos a irnos a un contrato, a ver qué sucede. Canal, lo escribo bien. ¿Qué sucede, Grogui, con un canal? ¿Qué me estás queriendo decir? Creo que me he perdido algo. Vale, el foso maldito. Vamos a hacer esta misión. Ahora mismo vamos sin puntos paragon. Ahora mismo tengo un daño de un milloncejo. ¿Vale? Yo creo que vamos a tener serios problemas de daño. ¿Vale? Es la sensación que a mí me da esta build. Sí que es cierto que tiene una movilidad muy buena. Tiene una capacidad de movimiento muy buena. Pero como podéis ver, cuando digo cuerpo a cuerpo, le cuesta un poquito matar. Y eso que son blancos. Ahora veremos qué pasa con los élites. Claro, yo voy con la expectativa de matarlos tal cual Jiger, sin tener que estar mucho tiempo peleándome con ellos. Y muero. ¿Muero por qué? Porque soy oro dependiente. Y si me enfrento a un élite que tardo 30 segundos en matar, pues obviamente ese élite me va a destrozar por todas partes. ¿Vale? Las build oro dependientes tienen ese counter. Entonces, si veis una build oro dependiente, tenéis una build con la capacidad de instaquilear. Con la habilidad de nada más cruzarse con el élite, el élite se tiene que morir. Este combate está siendo demasiado largo para enfrentarme a un élite. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? ¿Cómo hacemos que esta build sea capaz de matar más deprisa? Vamos a renunciar a un poquito de velocidad de movimiento y vamos a pasar a meterle más daño a esta build. Lo primero que le voy a quitar, obviamente, va a ser la corona de rayos y le voy a meter otras cosas. Vamos a mandar a estos señores que me dejen baquear. Me has dicho antes que te vamos a escuchar por otro sitio y es cierto, pero es que no puedo decir mucho más. Vale. Punto 1. Vamos a quitarle... Vamos a mandar a tomar viento la corona de rayos. Vamos a mandar a tomar viento... Le vamos a meter a su lugar una presa 2 que nos incrementa el daño un 50%. ¿Vale? Hasta ahí bien. Ahora, vamos a poner, por ejemplo, que lanzas varios ataques, los golpes críticos restauran... Esta es la que me va curando. Ferocidad. Nos aumenta la velocidad de movimiento un 15%. La vamos a cambiar por derramamiento de sangre que nos hace hacer más daño o por fragor de la batalla que nos hace que... Nos aumenta la probabilidad de golpe crítico. También me parece una buena opción. Y misericordia, relieve furibunda, desenfreno y sin perdón. Vale. Luego, más cosas que le podemos cambiar. Le podríamos meter, en lugar de estas dos, le podríamos meter las... Las Isvan, los filogemelos de Isvan, que me incrementaría el daño un 30%. O le podemos quitar el don del acaparador. Le podemos quitar estos brazales y ponerle en su lugar los némesis. Y eso me permitiría, si me pongo ahí los némesis... Esto me lo quito de aquí. Y me pongo en su lugar. A ver qué me puedo poner. Qué media utilidad. Tengo el cinturón, que me hace más efectivo. Cota de brasas no... Tintin, 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 tintin. Me puedo poner este y aquí me pongo el pisotón. Y esto me va a venir muy bien. ¿Por qué me va a venir muy bien? Porque lo que me va a aportar va a ser que cuando junta me aumenta el daño un 30%. Y aquí en lugar de la sortija de avaricia me puedo ponerle elementos. Y siempre que tenga elementos, destruyo. Que eso sí que podría estar bastante bien. Vale. Nos vamos a poner aquí... Nos vamos a quitar el don del acaparador. No sé si dejármelo. Pero lo que sí que voy a hacer va a ser ponerme aquí unos némesis. Bien guapos, bien flamas. A fuego. Yo voy con físico. Claro, como os estoy diciendo ahora, vamos a renunciar a mucha velocidad de movimiento. Pero a cambio, espero que mi efectividad aumente mucho. Ahora lo vamos a comprobar. Fuego, frío, fuego. Dame físicas. Ahí está, físicas. Vale. Lo que va a suceder ahora, lo que debería suceder ahora, es que siempre que yo tenga la velocidad de movimiento, siempre que yo tenga activo el elementos, destruyo todo directamente. Y cuando no lo tenga, pues voy a ser un poquito más lento. Vamos a probar. Vale, fijaos que mi velocidad de movimiento no está mal del todo. Y ahora a ver cómo me muevo. Cómo soy capaz de matar. Mato un poquito más rápido. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es, soy capaz de matar un poquito más rápido. ¿Qué está sucediendo? Pues que a diferencia de los magos, del multisoto o de cualquier otra cosa, mi radio de acción sigue siendo muy bajito. Yo sigo teniendo un radio de acción muy reducido, que no puedo aumentar de ninguna manera. Handicaps que tiene estábile, cosas buenas que tiene estábile, que tiene una velocidad de movimiento muy buena. La supervivencia en T13, gracias al cinto de loro, se vuelve muy válida. Y luego al cinto de loro del don del acaparador. Y luego matar es capaz de matar. Ahora nos meteremos con algún elite a ver qué sucede en el enfrentamiento contra el elite. Reitero de todas formas, espérate que se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado cambiarme el de sangrar por pisotón. Para que tenga efectividad el brazo recio que me he puesto, tengo que poner el pisotón en lugar del de sangrar. Creo que ahora es que junto enemigos y les meto un 30% más de daño. ¿Vale? Nos ponemos aquí el pisotón. Que junta enemigos en un radio de 24 metros. Este es. Vale. Vamos a probarlo, a ver qué sucede. Yo junto los enemigos, y cuando me los junta, que me los echa encima, yo les hago mucho más daño que antes. ¿Vale? Rápido que han ahora los elites. Ahora los elites me duran muy poquito porque me he metido mucho más daño. La velocidad de movimiento sigue siendo muy válida. Y cuando junto, ¡pum! Todo se muere. En T13, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Esto es una build que en T13 sí es capaz de one-sotear. Inconveniente. Que he renunciado a un huevo de velocidad de movimiento. Fijaos cómo me muevo ahora. Entonces, esta cosa sigue sin poder competir con el Demon Hunter o con... Según qué cosas. Y eso lo de pendiente. Es decir, cuando lleguéis a un sitio después de un ratito paseándoos, tened pendiente que no vais a ser capaces de aguantar los golpes. ¿Vale? Le metemos ahí un poquito y los matamos. Eso es lo de pendiente. Lo más importante. ¿De acuerdo? Vale. Avanzamos. Por aquí nada. Vamos a hacer una falla normal. A ver si me dejan maquear y no me matan. Yo he de hacer una falla a 45 con el set y las otras espadas pero el hashtag uno llevaba un grito y yo ahora que envié a Raiken no me sirven los vulcatos. Bueno, cosas que pasan, compañero. Vamos a abrir una fallita y la vais a trabajar. Esta es la versión que yo utilizaría entonces en T3. Ahora os muestro los ítems uno a uno que sería como la más estable la que con ítems más mediocres os daría mejor resultado. Las espadas son intercambiables y las vulcatos por las Isvan. Los filos gemelos de Isvan. ¿Vale? Autocasteos en este caso en el 2 y el 4. El 3 nos lo echamos y abrimos falla. Han puesto los doble de hijos en contratos en PC. Lo que no lo han puesto y tengo mis ideas de que lo vayan a poner es en consolas. Vale, llegamos aquí y les damos cañita. Como podéis ver van muriendo y nosotros tenemos bastante supervivencia y pasamos al siguiente élite. Cuando nos desplacemos nos vamos tirando a la maratón. Llegamos por aquí nos desplazamos pisotón y a darles cañita. ¿Vale? Pisotón y a darles cañita. Pisotón y a darles cañita. Y de eso se trata. El pisotón lo vamos a tener siempre que tengamos activada la Jingo. Fijaos como me está costando porque este señor es un Goliath. ¿Vale? Aún así siempre que se nos active el anillo de los elementos en el elemento físico deberíamos ser capaces de causar estragos. El elemento físico es la clave para nosotros. ¿Habéis visto lo que nos ha durado ese? Porque llevamos el elemento físico en el anillo de los elementos. ¿Vale? Venimos buscando otro más nos movemos con maratón no se mueve mal pisotón y le damos pisotón y le volvemos a dar y el élite ya se ha muerto. ¿Vale? Eso sí es una Jingo independiente tenéis que matar a los packs de amarillos o azules completos no podéis dejaros a un bichito suelto. Pisotón pisotón ahí entra rayo ya sabéis que después de rayo viene físico ahí está el físico y el bicho se muere. Como mucho vais a tardar 12 segundos en tener el elemento del anillo de los elementos y con el elemento del anillo de los elementos lo normal es que todo se muera. Si aguantáis vivos el tiempo suficiente matando blanquitos hasta que negáis el elemento todo muere. ¿Esta es una habil válida? Sí. ¿Es una habil competente que pueda competir contra las que están ahora mismo en el tier? Pues no. Sinceramente no. Yo con la otra puedo matar cositas y aún así sufro. Ahora dentro de lo malo yo diría que esta no es la peor de las que han ofrecido. A mí de esta habil lo que no me gusta nunca es la poca supervivencia que tiene. En este caso soy extremadamente oro dependiente. El Demon Hunter sin el oro todavía resiste un poquito porque tiene un 120% reducción de daño. Pero este no. Vale. Yo la veo capaz. Dentro de lo que es la veo decente. ¿Estoy sin puntos Paragon? Sí, estoy sin puntos Paragon. Con puntos Paragon me los puedo poner ahora y veis como sería la forma final de esta cosa. Pues ya os anticipo que lo que voy a hacer va a ser matar un poquito más de prisa y entonces podría hacer mucho más speed. Vamos a probarla. Pero yo creo que ahora mismo la gran diferencia va a ser eso que voy a tener más velocidad de movimiento. Vamos allá. Ya se mueve un poquito más ya lo estáis viendo y luego cuando yo me cruce con algo debería ser capaz de matarlo mucho más de prisa. Vamos a ver si nos encontramos con algún grupito. Un grupito decente. Como podéis ver todo se muere con relativa facilidad. Edites incluidos. Claro, ya esta vil la llevo sin caldesanear, eh. Pero ya aquí se pesa un poquito el Paragon. Se nota que ya llevo 5 millones de DPS se me pone la vil. 5 millones, ¿en serio? ¿6 millones? ¿Qué llevo? Que me sube tanto el daño. No puede ser que lleve tantísimo daño. Yo no tengo tanto daño, eh. Esto es algo... Mira, 8 millones. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás haciendo? ¿Vale? Entonces, ¿con puntos Paragon es una vil capaz de hacer T13 bastante bien? Pues sí. ¿Es tan buena como las que están Gotier? Pues no. ¿Es divertida? Pues sí. Y así, pues sí, pues no, pues sí, pues no. Nos podemos tirar un ratillo. ¿Vale? Ya que cada uno escoja la que le dé la gana. Vamos a pasar al Bárbaro Roland a ver qué somos capaces de hacer con el Bárbaro Roland. Y ya está, no hay mucho más que decir. Si tenéis alguna otra duda, si queréis os puedo mostrar en un momentito la vil que yo utilizaría realmente en T13 con Bárbaro, que no es esta. Yo utilizaría la del Set de la Tierra. ¿Por qué? Porque el Set de la Tierra mata y salta y es, desde mi punto de vista, mucho más rápido. Vamos a probarlo y os lo enseño. Tarrasa Meteoritos lo han mostrado, no he mostrado Tarrasa de Flagración y Orbe de Frío. Meteoritos no. Por decir los de consola, que no tenéis dobles alijos. Qué penilla me estáis dando. Vale, vamos a montaros un momento el de EGR que lo tengo por aquí. Esta vereda no está lista, claro, pero tengo los autocasteos. Bárbaro, Rolar, no. Cruzado, Rolar. Cruzado, Rolar, lo enseñaré ahora. He dicho Bárbaro, Rolar. Fallo mío, perdón. Ahora nos vamos a montar el Set de la Tierra que lo tengo por aquí y al Set de la Tierra lo que le tenemos que cambiar es para que esto trabaje en T13 le ponemos la Jingum en el cubo. Esto es bastante absurdo, pero bueno. Le ponemos aquí la Jingum que está por aquí y le cambiamos esta le cambiamos esta otra por donde el acaparador le ponemos en lugar de estos brazales que no me hacen falta le ponemos unos Nemesis en este caso los Nemesis serán de fuerza y de fuego ¿dónde están los Nemesis de fuerza? No tengo los Nemesis de fuerza disponibles ¿en serio? Tendrían que estar aquí Fuerza de físicas ahora lo cambiamos Ah no, no lo cambiamos que lo tengo con físicas Vale, entonces la vil es exactamente la misma en GR y en T13 la única diferencia es que yo lo que voy a hacer va a ser que ahora voy a spamear mucho más el salto secundario mucho menos el otro aquí lo que podríamos hacer si queremos es ponernos aquí el cinto del oro pero creo que no nos va a hacer falta yo creo que vamos a llevar dureza más que suficiente entonces la gracia de esta otra versión de este otro bárbaro que es el que yo transicionaría y es el que yo jugaría es que la movilidad que tiene esta cosa es muy superior ahora la veréis lo que vamos a hacer va a ser ponernos en autocasteo el 1 y el 4 ¿vale? nos vamos a tirar el 3 y ahora en cuanto pillemos un enemigo o un elite lo que hacemos es salto 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 autoataque salto 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 autoataque vale, pues cuando nos encontremos al primer elite y lo matemos que lo vamos a encontrar ahora mismo va a ser nos vamos a quitar el autoataque de la ecuación y es salto 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 y ya está y todo el rato es saltar solo pulsamos un botón yo ahora mismo solo estoy pulsando el botón derecho del ratón y nada más esta se convierte en una build que se juega con una sola mano le podemos dar de vez en cuando al botón principal del ratón por el hecho de que nos activa nos incrementa el daño un 250% pero no podemos comparar esto con la build que hemos visto hace un momento quiero decir la build que hemos visto hace un momento es una es mala en comparación con esto entonces yo en T13 jugaría este ¿por qué? porque los multiplicados que tiene tanto el set de la tierra como el arma de las tribus como todo lo que potencia en este caso el terremoto son muy superiores y eso nos permite que con una mecánica mucho más sencilla vayamos mucho más deprisa y como podéis ver es una build más divertida ¿qué inconveniente tiene esta build? pues os lo voy a mostrar vale os voy a mostrar el inconveniente que tiene esta build que es estamos conscientes ¿no? lo estáis pillando no sé si lo estáis oyendo igual de fuerte que yo pero yo lo estoy oyendo bastante fuerte una vez que tiene la jingum activa no se calla ni abajo la tía empieza a chillar y a chillar y a chillar y es muy desagradable ¿vale? bueno para mí esta sería la build a jugar en T13 es una set de la tierra con jingum aquí la muestro jingum medias de lustok sortija de poder llevamos las padras tribus con tiempos anillo foco y sujeción con tiempos llevamos tiempos probabilidad crítico daño crítico guante con tiempos probabilidad crítico daño crítico fuerza tiempos yelmo peto potencia del terremoto cinturón de faja de los dioses gigantes con vida por furia muy importante resistencia resistencias tiempos daño físicas y el amuleto probabilidad crítico daño crítico física si nos ponemos el otro no tenemos que ponernos el daño del terremoto en este caso el terremoto es de fuego tendría que haber llevado los nemesis a fuego entonces probabilidad crítico daño crítico fuego podemos llevar un fuego infernal que nos dé una pasiva extra o podemos llevar como en mi caso un elix que nos reduce el daño al rango habilidades embate sísmico consacuidad que nos gaste todo el recurso y nos devuelva los tiempos salto ofensivo con llueve de muerte guito amenazador con renqueo terremoto furia ardiente ira de guerra en el fragor de la batalla con la enloquecida demencia y las pasivas que estáis viendo no hay mucho más yo esta es la habil que utilizaría bárbaro para T13 la verdad que la otra habéis visto una versión capaz pero no no me parece que sea competente en comparación de acuerdo ya que cada uno la juegue como quiere cuando quiera vamos a romper esto vamos a dejar esto por aquí y vamos a dejar por aquí los streams que nos faltan o que nos sobran dejamos todo esto esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y nos vamos a pillar todo esto así que vamos las dos espaditas para ocupar menos espacio nos ponemos un brazal los anillos no los tengo disponibles esto es de monje esto lo que voy a pillar no tengo nada más de bárbaro por aquí alguna cosita habrá bueno ya me organizaré luego como sea a grosso modo creo que ha quedado claro el concepto este no pero estos dos sí vale el último nos queda por enseñar el Roland el Cruzado Roland Cruzado Roland tiene el inconveniente de que desde mi punto de vista aunque tenga mucho hallo lo que sea lo que sea perfecto así lo que sea es